Amados hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, vamos a presentarles un mensaje muy oportuno, sobre todo acerca del día antitípico de expiación. Les invito a abrir sus Biblias en Proverbios 28, 13 y 14, que dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y en 1 Juan 1, 9 dice, Quisiera llamar su atención sobre todo a 1 Juan 1, 9, que dice que, Cuando confesamos nuestros pecados, Cristo perdona nuestros pecados y nos purifica, nos limpia de todas nuestras iniquidades. Tenemos aquí una cita especial del Espíritu de profecía que dice, Si sois correctos con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. En los lugares celestiales, página 229. Ahora, en Israel, vayamos al santuario en Israel. El santuario tenía tres partes. Una estaba afuera. Otra era el lugar santo. Y la tercera era el lugar santísimo. Leamos en Levítico capítulo 1, versículos 2 al 5. Cuando un hombre cometía un pecado, debía ir hacia la puerta del tabernáculo y debía traer un cordero, un animal, y confesaba sus pecados sobre la cabeza del animal. De este modo, transfería sus pecados sobre la cabeza del animal en sentido figurado. Ese hombre mataba al animal y entonces el sacerdote tomaba la sangre y la llevaba al altar, que estaba cerca de la puerta del tabernáculo. La Biblia dice, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, porque ese animal simbolizaba a Cristo, quien no tenía pecado ni defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, en sentido figurado, cuando el pecador confesaba su pecado sobre la cabeza del animal, transfería su pecado al animal y de ese animal el pecado se transfería al santuario. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual estará a la puerta del tabernáculo de reunión. Amados hermanos, en Israel había dos ceremonias especiales, dos servicios especiales. Uno se realizaba en favor del individuo y el otro en favor de la congregación. Pero la inspiración dice, la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces al animal y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley y que el pecador había transgredido. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En algunos casos, no se llevaba la sangre al lugar santo, sino que el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciéndoles, Si observamos, hermanos, en dos formas especiales, la primera, el individuo traía el animal a la puerta de la congregación, ponía las manos sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados y, en sentido figurado, trasladaba sus pecados al animal inocente. Entonces, mataba al animal y la sangre se llevaba al santuario. Entonces, los pecados se trasladaban del pecador al animal y al santuario. Esto se hacía cada día. Había otra parte, otra ceremonia que se efectuaba en favor de la congregación. Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Amados hermanos, había otra ceremonia a las nueve de la mañana. Había un sacrificio matutino cuando el animal era sacrificado en favor de toda la congregación y a las tres de la tarde se ofrecía un sacrificio vespertino. Estos dos cultos, estas dos ceremonias, se celebraban en favor de la nación cada día. Ahora, al terminar el año, entre septiembre y octubre, había el día de expiación. ¿Cuál era su propósito? Si lo recuerdan, dado que cada día el pecador confesaba sus pecados, dichos pecados eran trasladados al santuario. En el día de la expiación, esos pecados se quitaban del santuario, se purificaba el santuario. En su libro El Servicio, en el santuario de Andresen, dice, En Israel, el día de expiación era el gran día. Era peculiarmente santo y no podía realizarse ninguna obra. Los judíos lo llamaban Yoma, el día. Era la piedra angular del sistema de sacrificios. Quien no hubiera afligido su alma en ese día, era cortado de Israel. Levíticos 23, 29. El día de expiación tenía lugar en el décimo día del séptimo mes, Tisri, que corresponde a septiembre y octubre. La preparación especial para ese día comenzaba al primer día de Tisri. ¿Qué propósito tenía el día de expiación? Cabe mencionar que todos esos pecados que, por medio de la confesión y el arrepentimiento, se trasladaban al santuario, debían ser quitados en el día de expiación. Cuando confesamos nuestros pecados a Jesús, se los transfiere a Él. Y frente a nuestros nombres aparece escrito, perdonado o justificado. Pero el pecado todavía está ahí. En la última parte del día de expiación, esos pecados deben ser quitados del santuario. Sin embargo, el día de expiación en Israel, el sumo sacerdote debía hacer un sacrificio por sí mismo, porque era un pecador. Además de ser pecador, los pecados del pueblo eran trasladados al santuario por medio del sacerdote. Entonces, esos pecados debían ser quitados de la vida del sacerdote, del lugar, y eran quitados del santuario. Capítulo 16, del versículo 3. Con esto entrará a Arón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El versículo 5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Arón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Amados hermanos, en el día de expiación los pecados eran puestos sobre Arón. Los pecados de su familia, los pecados que se trasladaban al santuario, debían quitarse por medio del sacrificio. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 8 dice, y echará suertes a Arón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces, Arón tomaba dos machos cabríos y uno simbolizaba a Cristo y el otro a Satanás. Después el animal debía ser decollado y hará traer a Arón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Arón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y decollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces lo que tenemos es, Arón, el sumo sacerdote, debía ofrecer un becerro por expiación por sí mismo y su familia. Debía tomar dos machos cabríos, uno como ofrenda al Señor y otro por Azazel. El primero debía ser sacrificado y el segundo enviado al desierto. Ahora, en el versículo 14 del mismo capítulo, dice, Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Amados hermanos, en el lugar santísimo estaba el arca. Dentro de ella estaba la ley de Dios que exige la vida del pecador. Sobre el arca había un lugar especial llamado propiciatorio. Entonces Arón, el sumo sacerdote, se acercaba con la sangre del primer macho cabrío que simbolizaba al Señor y esparcía la sangre sobre el propiciatorio como diciendo, Mira, tú, ley, tú condenas al pecador a morir. He encontrado un sustituto y traigo la sangre para cumplir la ley. Entonces los pecados de toda la congregación eran perdonados. Y ahora otra ceremonia. Pero ¿qué era el propiciatorio? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El propiciatorio era una cubierta de oro puro ubicada sobre el arca. Dentro del arca estaba la ley de Dios que exigía la vida del pecador. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6.23 Cuando el sumo sacerdote traía la sangre y la esparcía sobre el propiciatorio, prácticamente decía, tú exiges la vida del pecador. He aquí la sangre de la víctima como sustituto por la vida del pecador. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora, otro punto muy importante. Después de esparcir la sangre sobre el propiciatorio, debía realizarse otra obra. Figurativamente tomaba los pecados del santuario y los ponía sobre el macho cabrío que se llevaría al desierto. Leamos lo que dice la pluma inspirada. El servicio típico enseñaba importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba como sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Sólo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. En realidad, los pecados eran perdonados porque el pecador reconocía a Cristo como su Salvador. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba sobre el santuario. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. San Pablo dice, no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Hagamos un repaso. En la cruz del Calvario, Cristo se ofreció a sí mismo como sustituto y Salvador nuestro. Murió en nuestro lugar. Tras haber resucitado, fue al lugar santo en el santuario celestial y allí comenzó a interceder en favor nuestro. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo a ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Hermanos, Cristo comenzó la obra de intercesión después de ascender y allí permaneció por 1.800 años intercediendo por nosotros. Pero en el tiempo que intercedía, que perdonaba los pecados, permanecían allí. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba el perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico, había una obra de expiación al fin del año. Así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2.300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Entonces, hermanos, tenemos un mensaje especial para hoy. Miren, se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio, el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote en virtud de la sangre del holocausto quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel, cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario los pecados de su pueblo, al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual, en la consumación del juicio, debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Ahora, hermanos, quisiera llamar su atención a Hechos capítulo 3, versículo 19, que dice, «Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Hermanos, este es un mensaje muy especial. El apóstol Pedro dice, «Arrepentíos». «¿Qué significa arrepentíos?» «Arrepentimiento». Arrepentimiento quiere decir tener pena por el pecado y alejarse de él, separarse del pecado. Ahora, aquí tenemos arrepentimiento, conversión, y aquí no dice que el pecado será perdonado. Es cierto que los pecados son perdonados, pero va más allá. Los pecados son borrados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados hermanos, entonces tenemos arrepentimiento, conversión, los pecados borrados, lluvia tardía, se finaliza la obra, se completa el número de los salvados, el tiempo de prueba finaliza, comienza el tiempo de angustia y después de ese tiempo de angustia, Cristo viene para bendecir a su pueblo en su segunda venida. Ahora, quisiera llamar su atención a Zacarías, capítulo 3, del 1 al 5. Zacarías dice, «Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle». Y dijo Jehová, Satanás, «Jehová te reprenda, oh, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio?» Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ahora, hermanos, veamos la escena. Josué, sumo sacerdote de Israel después de volver de Babilonia, de Babilonia. Entonces, Zacarías tuvo una visión en la que Josué representaba al tipo del pueblo, al sumo sacerdote, y aparecía en el lugar santísimo frente a Cristo, y Cristo da una orden. Quitadle las vestiduras viles y vestidle con ropas de gala. Cuando Satanás nos acusa, no podemos decir que es mentira, que no hemos cometido pecado. Sin embargo, ¿qué presentó Josué ante Cristo? Presentó a su pueblo arrepentido, con dolor por sus pecados y con el deseo de ser perdonados y purificados. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítadle esas vestiduras viles y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, atiendan especialmente a esto. Al final del día de expiación Cristo purificará a su pueblo por completo. Además de perdonarles, quitará los pecados del santuario. Mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden, quítadle esas vestiduras viles y se pronuncian las alentadoras palabras, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Hermanos, este es un mensaje maravilloso. Se pone sobre los tentados probados pero fieles hijos de Dios el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos que nunca han de ser ya contaminados por la corrupción del mundo. Hermanos, hoy, cuando pecamos y confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, pero todavía estamos en peligro de volver a pecar. Pero cuando Cristo quita nuestros pecados del santuario, también son quitados de nuestras mentes. Entonces, somos libres de pecado por la eternidad. Sus nombres permanecerán en el libro de la vida del Cordero registrados entre los fieles. De todos los siglos han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora, observen este punto, hermanos. Están eternamente seguros de los designios del tentador. Sus pecados han sido transferidos al originador de ellos. Y ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Una mitra limpia expuesta sobre su cabeza han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. Ellos han de estar sobre el monte de Sion con el Cordero teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Cantan el nuevo himno delante del trono. Ese himno delante del trono que nadie puede aprender sino los 144.000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero y en sus bocas no ha sido hallado engaño porque ellos son simáculo delante del trono de Dios. Hermanos, un pequeño resumen de los puntos vistos. En la última parte del día de expiación Cristo no sólo perdona sino que borra los pecados de su pueblo. Entonces son sellados reciben la lluvia tardía y se completa el número de los salvados en ellos. Entonces el tiempo de prueba termina después comienza el tiempo de angustia y cuando el tiempo de angustia finaliza Cristo vuelve para tomar a su pueblo. Hermanos, hoy es el día de ir a Jesús aceptarle como salvador y cuál es la promesa primera de Juan dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora que Cristo aún intercede por nosotros es tiempo de mantener nuestra atención puesta en Él de mantener nuestra conexión con Él de mantener una relación vital con Jesucristo y Él nos perdonará y nos limpiará y cuando en el tiempo de angustia su pueblo esté en angustia intentan buscar un pecado en sus vidas pero no lo encuentran porque Cristo quita los pecados del santuario y también de nuestras mentes y entonces seremos libres del pecado por siempre jamás y entonces Cristo pondrá nuestros pecados sobre la cabeza de Satanás y sufrirá las últimas consecuencias de los mismos. Amados hermanos que Dios nos ayude a mantenernos conectados a Cristo que nos podamos rendir a Él por completo y nos dé poder para superar nuestros para vencer nuestros pecados y a representar su carácter que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para que reafirmemos nuestra decisión nuestra elección por Cristo Jesús y cuando Cristo venga que podamos decir Él es nuestro Salvador y con Él estaremos por siempre jamás que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que hoy tengamos esta preciosa experiencia este es mi deseo y oración Amén